La Torre del Amor Os recuerdo que cuando fuimos al principio, cuando la torre estaba cerrada porque no teníamos la llave, se escuchaban soniditos un tanto peculiares y la verdad es que no me gustaría tener que cortarle el rollo a nadie por ir fisgoneando por ahí, solo porque a alguien se le perdió la llave. Vamos a ver. Uy, aquí no he entrado, a ver. Vamos. Otra vez arriba. Vale. Venga. Ok. Todo muy limpio. De nada. Venga, nos vamos. Qué raro. Creí que había entrado en todas estas partes, pero bueno. A ver. Venga. 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 Vale. 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 Al menos le he cogido el truco a los grandullones estos. Vale. me parece que aquí había un acceso a los límites del reino a través de la estación esta bueno, no es una estación propiamente dicha, porque no hay banquito ni está aquí el estado ni nada de hecho parece una estación anegada a ver, mira por aquí ok muy bien y era por aquí justo, ay mierda pero aquí no podía no podía subir mierda tendré que dar toda la vuelta y escalar por el otro lado porque esto parece como una especie de salida bien es subiendo desde aquí no, por aquí creo que no era creo es que hace tanto tiempo que no vengo aquí no aquí no era recordad que en esta pantalla habíamos conseguido un diario de un vagabundo a ver siempre me asustan los cuerpos estos que van cayendo de ahí arriba a ver vamos a venir por aquí vale tengo que escalar por aquí me parece y llegar hasta la otra parte oh fuck no quería tener que encontrarme con ninguno de estos bichos vamos a ver ok vamos por aquí ya estoy escuchando otro arriba bien creo que era aquí por donde se accedía a ver con cuidado de no caerme hostia lo primero que digo y es lo primero que hago a ver creo que era aquí o aquí arriba no creo que no o quizás sí no recuerdo que la torre del amor estuviera tan arriba no me parece que me estoy colando me parece que aquí no no está la torre del amor no creo que no me he vuelto a equivocar de camino sí porque por aquí arriba se va me he venido muy arriba a ver es lo que tiene es lo que tiene todo este laberinto le crees ir bien pero si te guías a ver mejor nos vamos a ver aquí aquí justo aquí muy bien aquí era la torre del amor hola hola no quiero interrumpir esto a ver a ver qué dice no dice nada aquí hay un bicho vivo todavía estos cadáveres no dicen nada es muy raro a ver quién hay por aquí ya no se escucha nada hostia el coleccionista what what the fuck oh fuck hijo de puta ay pero qué coño no entiendo el modo de atacar de este de este señor pero pero el coleccionista dios mío o sea que lo que hace es coleccionar bichejos jugar no me deja curarme tampoco porque encima se mueve muy rápido jugar vamos a ver joder me está poniendo nerviosita con los oleitos me cago en la madre que lo parió vamos a ver menudo caminito de regreso al menos mi almita estaba ahí en un contenedor de estos de cristal a ver veamos me recuerda a Lord Tourette de Dick Fury más que nada por el sonidito de la voz dios mío ay la música como que está un poco desfasada ¿no? como que es muy rara no es la música normal es como una música más enloquecida déjame déjame hijo de puta joder hijo de puta déjame no, no para de mandarme bichejos de estos una vez que te acostumbras a sus saltitos uy por dios es enloquecedor no voy mal no voy mal a ver joder o sea que es que me coge de un modo que me hace un daño horrible me cago en la madre que lo parió pero ven aquí con cuidado hostia ahora me está lanzando más joder ay hijo de puta pero au que dolor fuera me cago en la madre pero cuando te vas a joder que creepy está como hecho de oscuridad o algo que que lord a ver el coleccionista figura oscura encerrada en la torre del amor preserva a las criaturas de jalones en frascos de vidrio con particular obsesión por los groups imagino una sombra que a veces revolotea sobre las cavernas emitiendo ruidos extraños nunca lo había visto claramente así que no tengo idea de qué tipo de criatura es la verdad es que sí que es un poquito creepy y resulta que eso que los soniditos que estaba haciéndolos hacía él mismo no sé eso de que estaba hecho de oscuridad me crispo un poco porque se parecía un poco a las volutas estas del abismo las criaturitas estas mira un group dos groups y tres groups joder este tío sí que eso tenía particular obsesión por ellos a ver qué es esto mapa de coleccionista para ver un mapa del área actual se mostrarán las ubicaciones de groups encarcelados fíjate a ver dónde está el mapita ahora me salen todos los groups que me faltan pues ya me estoy viendo en los siguientes vídeos pateándome todo Hallowness para conseguirlos porque eso una de las misiones que teníamos pendientes era devolver estas larvitas con su padre o bueno con el abuelito larga que estaba ahí como llorando y demás y esto nos va a facilitar mucho las cosas pero Dios mío qué horror de torre no hay nada más por aquí no me dejo nada ni un acceso así raro ni nada no tiene pinta qué lugar más creepy y ahora que está en silencio mucho más bueno no parece que haya ningún acceso oculto vamos a ir abajo ok oh creí que iría a la parte de abajo equivocado sí te has equivocado de sitio la verdad los contenedores estos de cristal ¿cómo abro esto? ah mira una palanquita aquí ok ya está todo abierto vale esto me gusta más muy bien pues pues vale me queda un grupo aquí en la ciudad de las lágrimas y unos cuantos más repartidos por todo el reino así que me parece que lo ideal sería eso cortar aquí el vídeo oh fuck pues eso sería cortar aquí el vídeo para dejar el tema del recolector y en el siguiente ya irnos a rescatar al resto de groups que bueno que igualmente podría hacerlo fuera de cámara pero mira me hace me hace ilusión tenerlo resguardadito en un mismo vídeo y a ver si puedo ver qué pasa una vez ya los has rescatado a todos pero bueno chicos como iba diciendo eso es todo ¿de acuerdo? eso es un capitulito más más cortito de lo habitual pero bueno no quiero tampoco agobiaros con mucho contenido del Hollow Knight porque tampoco sé si os gusta esta serie o si solo la estáis viendo porque bueno para pasar el rato no lo sé pero bueno muchísimas gracias como de costumbre por ver este este vídeo espero que lo compartáis por redes sociales y que le deis a like si lo habéis disfrutado pero tanto si es así como si no solo me queda desearos paz y amor nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.